Música Iniciam aquí, esta expedición con la intención de hacer la cara norte del Vinyamal. Natural, no somos todos. Pensamos que esta es la Torre Eiffel, pero yo sé allá. La Torre Eiffel está en el otro lado, y esta es el Vinyamal. No sé, no somos todos. Esta es el Vinyamal. ¿Se ve la salida o qué? Se ve la salida arriba justo cuando llegas a la vista y se ve perfectamente lo que nos describía él. La parte de la placa grande esa con la chimenea en el centro. Yo creo que la parte más jodida va a ser la zona de esquistos, la zona de cruces esquistos. Esa. Una pinta, tío. Una pinta de ser realmente lisa. ¿Qué, tío? ¿Qué pasa? ¿Alguanta fugir ahí arriba o qué? ¿No? ¿Vas a venir con una casita o qué? ¿Qué, tío? ¿Faremos la...? ¿Se sube aquí la vía o qué, tío? ¿Aquí? Sí, sube aquí. Hostia, tío. Está que está sufrido la vía. ¿Qué haré en el mañana? Eso es muy largo, ¿no? En principio se nos ha quedado una mica largo pero bueno, nosotros que sentimos joven, caros... Es que vamos a hacer un bivaquillo, ¿no, Jesús? Exactamente, vamos a montar un biva con este petate que no es un petate. Vas una mica cargado, tío. No, bueno. ¿Qué es lo que te gusta, tío? Sí, está muy buena la ortiga. Se lo tiene nutrientes, ¿no? Gracias a la ortiga subimos las montañas, tío. Bon dia, són a cinc i mitja del matí que hem de sortir en direcció a la cara nord del Vinyamal. Una nit estrellada. Ja estem a la glacera. Ens hem posat els grampons sobre unes bambes ronyoses. I l'albada despunta amb les primeres claraus del dia. Una mica de boira amenaçadora. No, no, no. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Mierda, ja. Buena vista para cagar aquí, eh. Estem aquí iniciant la via. Ensemble, la rimatja. Dins de la rimatja fa una mica de fresqueta. No, que va. Estem ja a la tercera reunió. I ara començarem a uns llars d'ensemble. Quan el gest acabi la corda, jo estiraré m'uno i pujarem en parada. Estem a la R no sé quants, tio. A la R910. Sobra un bloc que es mou, molta seguretat en aquesta reunió, no? Sí, sí, sí. Té un clavo y vamos, una seguridad brutal. De moment el dia aguanta. Estem ja... Ahora este intermit, ya. Llarg, preciós. Que es la R11 o así, no, eso? Me'n sembla que es la R11, tio. Estás molt ben posat aquí, damunt del gendarme aquest, no? I tant, i tant. Estic el millor, el millor, el millor de la via. I què, tio, però stop. El millor de la via. Com veus el temps? Està pujant la boira, no? Totalment, la boira està picada sota. I esto estamos, ya, una mica. Ha plogut unes nitetes. Ha plogut, esquejant. Està obert, a dalt... Bueno, no sé si... En segon llarg, hem d'anir cap aquí. Estem ja carenejant, a la zona dels esquistes rojos. Em sembla que hi ha hagut una pedregada. El temps està una mica inestable, la veritat, s'està enboirant. La roca ja comença a estar una mica molla. Aquí veiem el... Petit Vinyamau, la punta Xavallnèsse, i el pitó en carrer. Aquí hi ha un pujot amencemblons quants metros. Està ploent, un nou fessor, sob un de coronar una nova reunió, on ens centrem i ja farem el flanqueig per sortir a la cresta. Hem d'arribar a l'aresta de Gop. Això ja és una mica sortint del compromís, no? Això ja és, mireu, dos parabons. Això és el primer que hem trobat en tota aquesta puta via, en tot el dia. Hem tingut una mica de mal temps i tot, no? Sí. Roca mullada. M'ha quedat de pluja, de bolos, de misneu, de tot, no? Que viva el 3.000, tu! Vinga, va! Però tu, Jess, per què fas aquestes coses, tio? Jo no tinc ni idea, la veritat. O sea, a ti, ¿quién te mandava aquí, tio? A vegades me pregunto, per què? La veritat és que encara no tinc ni idea. Per la placa... Jo crec que per la dreta. Però no estic segur, eh? No ho sé, tio. Hem arribat ja al pic del Vinyamal. El pic long del Vinyamal. Sí. 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 El pic long del Vinyamal. Mon ami. Nos hem fet la cim. Oh, la, la. C'est l'agrociec. Tu dossels jo m'en opció. Tu d'esona al på? Tudor. Tu też building você, ajati.